Hola amigos, bienvenidos a Diana Carinthia Arte. Hoy les voy a mostrar cómo pintar una gatita con pintura acrílica de forma minimalista. Espero que les guste. ¡Suscríbete al canal! 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 Y esta es la gatita pintada en forma minimalista con pintura acrílica. Si te gustó, ¡suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!